Sale pues, aquí en vivo su compa Luz de la Goma Bajo las cámaras el compa Dani, compas Haciel Pelotero a la bola hasta Mazaclan, Sinaloa, viejo Se dice más o menos así Un, dos, tres, un, dos, tres Que se pongan a bailar, vámonos Márquale Pelotero a la bola, papiri, papiri, pam Llegó, llegó, llegó la bola Pa, pere, pa, pere, pam Que seque, que seque, que seque la bola Pa, pere, pa, pere, pam Que seque la bola, pa, pere, pa, pere, pam Dile a perro a todo lo que se para la bola Pa, pere, pa, pere, pam Que se vuelva a parar Que se para otra vez Y se para entre veces Vámonos Vamos a bailar Copa Cris Abanico, 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 abanico Abaniquito, ni hablar Mira bien mi abaniquito Abaniquito, ni hablar Se me rompió el abanico Abaniquito, ni hablar Lopeta fue la primera Abaniquito, ni hablar Lolita fue la segunda Abaniquito, ni hablar Jugadera y jerenron Abaniquito, ni hablar Que seque la bola, pa, pere, pa, pere, pam Dile a perro a todo lo que se para la bola Pa, pere, pa, pere, pam Que se vuelva a parar Que se para otra vez Y que pare tres Los de la goma, los de la goma somos Rumba, rumba, rumbero El de rumba soy yo Mira bien mi rumberito El de rumba soy yo Que me mala ese rumbero El de rumba soy yo Que me mala melopeta El de rumba soy yo Que me mala meloleta El de rumba soy yo Que seque la bola, pa, pere, pa, pere, pa Se va, se va, se va la bola, pa, pere, pa, pere, pa Que seque, que seque, que seque la bola, pa, pere, pa, pere, pa Que seque la bola, pa, pere, pa, pere, pa Dile a perro a todo lo que se para la bola, pa, pere, pa, pere, pa Y la bola se va Se va y se fue Y se para tres veces Y ahí quedamos bien con él